Melgar empató con Ayacucho y creo que causa cierta sorpresa porque era Melgar el favorito más aún viendo lo que fue la performance en el partido con Manucci conecto con algunas bajas, el que veníamos hablando de Bebedo Burdakar no estaba ni siquiera en lista de 18 y le costó a Melgar en un partido que tuvo pocas ocasiones Sí, pero no fue un 0-0 aburrido Generalmente uno dice 0-0, que aburrido el partido No, porque además fue figura a Casia No, tuvo a Casia de figura, eso habla que el dominio por ahí fue más de adecuado Un tiro al palo regalado Creo igual que le puede haber pesado a Melgar el tema, lo que veníamos conversando Esta es buena también Esta es muy buena de Casia De Casia, lo que veníamos conversando, el tema de la doble competencia que va a ser algo con lo que ahora Melgar va a tener que convivir porque ahora es fase de grupo de Sudamericana y creo que hoy lo sintió Melgar Lo sintió, hizo cambio, guardó algunos futbolistas Pero creo que es algo que hay que saber manejar Hay que saber manejar Para mí Melgar me ha dejado muy buenas impresiones en los partidos que le he visto Hoy tal vez ha sido el más flojo, por así decirlo Pero, reitero, creo que se entiende por el desgaste que hizo el otro día contra Manu Pero, bueno, кажется, a menos de los partidos de Cuba